Hola, ¿qué tal amigos del Canal 21? ¿Cómo están todos? Esperemos que estén muy bien. Nos encontramos en la capital mundial del sombrero, Tlapehuala, Guerrero, y bueno, pues en una compañía hermosa, hermosísima, con nuestro amigo... Carlos Vicente, del Grupo Comando Norteño. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu bello lugar, tu bello origen. Gracias, gracias a ustedes por tomarse el tiempo y por darme la oportunidad de participar en el Canal 21. Muy bien, muy bien. Nos agrada, nos agrada estar con estas personalidades, es bonito estar en compañía de gente grande, de gente que tiene mucho talento, así que nos encantaría hacerte algunas preguntas y bueno, pues esperemos que este rato sea muy agradable para ti. Y bueno, pues vamos a dar inicio, esperemos que todo esto sea fructífero y vamos a echarle muchas ganas, ¿vale? Hay que echarle, hay que echarle. Y bueno, la primer pregunta para ti es, ¿cómo se formó el grupo, esta agrupación hermosa? ¿Cómo se formó? Mira, la inquietud la agarramos con Edwin, el del acordeón, desde la secundaria. Que empezábamos, que pues aprendimos la guitarra y el acordeón y pues no faltaba un amigo, no, pues vénganse a vernos las mañanitas y vénganse esto. Y nos fuimos así, este, poco a poquito, metiendo entre el gusto de la gente, hasta que por fin nos decidimos a hacer, este, ya formar una agrupación. Y pues hasta ahorita la gente ha respondido muy bien. Y de hecho, tenemos algunos videos ahí en YouTube, que más adelantito les vamos a estar presentando unos. Muy bien, qué bonito, qué bonito, amigo Carlos, que esta agrupación se haya formado desde muy temprana edad. Y bueno, pues qué bueno es saber que existe talento, existe talento y qué bueno que se están presentando este tipo de situaciones hermosas aquí en Tlapehuala Guerrero. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleva esta agrupación? La agrupación inicia como hace unos dos años, ya la hicimos ya, este, formal, oficial, ya, ya ahorita tuvimos la oportunidad ya de grabar nuestro primer material discográfico. Y que gracias a Dios, este, pues, la gente lo ha aceptado muy bien y paisanos de la Unión Americana se han dirigido a nosotros con muy buenos comentarios hacia la agrupación. Y bendito Dios, pues ahí vamos echándole ganas poco a poquito. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Cómo es que se llamó su primer material discográfico? El primer material discográfico está encabezado por el nombre de Te Has Metido. Es un tema que se desplaza de un compositor originario de aquí de Tlapehuala. Es el cantante de Tlapehuala Show, a quien le mandamos un cordial saludo para mi padrino José Lo. Este, el tema es romántico, trata de, quiere enamorar a la muchacha y pues, pues ahí va más o menos. Ah, el amor, el amor es padrísimo. Muy bien, Carlitos, qué bueno que estés cosechando frutos en esta trayectoria. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a ver el video que está ahorita con todo lo que da en esta agrupación? Claro que sí, los invitamos a ver nuestro video. Se llama Te Has Metido, Carlos Vicente y su Comando Norteño. No le cambien. No le cambien. No le cambien. Fue sin duda un bello momento como la historia de un cuento el día que te conocí Estabas muy muy bella parecías una estrella iluminando ese hermoso cielo azul Repentinamente nuestras vidas se cruzaron hoy te lo confieso me robaste el corazón Te has metido dentro de mi pensamiento y te juro que no miento día y noche pienso en ti Te has metido en mi alma y en mi pecho y quisieras que en mi lecho estuvieras junto a mi Por estar todos los días a tu lado serías capaz de dar hasta mi vida No, no lo esperaba ni siquiera imaginaba que a tu lado fuera mucho muy feliz Repentinamente nuestras vidas se cruzaron hoy te lo confieso me robaste el corazón Te has metido dentro de mi pensamiento y te juro que no miento día y noche pienso en ti Te has metido en mi alma y en mi pecho y quisieras que en mi lecho estuvieras junto a mi Por estar todos los días a tu lado serías capaz de dar hasta mi vida Muy bien amigos de Canal 21 seguimos aquí con nuestro amigo Carlitos Y bueno pues en esta emana conversación que da mucho mucho que ver de este de esta agrupación que está súper padre y súper buenísima Carlitos ¿Estás listo para nuestra siguiente pregunta? Ya estamos listos Muy bien, ¿Cuántas grabaciones llevan hasta este momento? Hasta el momento llevamos una grabación, un material ya discográfico del que en cabeza te has metido Y aparte tenemos nosotros musicales en vivo que los pueden checar ahí en nuestra cuenta de YouTube también Órale y a ver coméntanos ¿Cuál es esa página de YouTube? ¿Cómo los podemos seguir en Instagram, Facebook? En Instagram nos pueden encontrar como CV Comando Norteño, en Facebook nos pueden encontrar como Carlos Vicente y su Comando Norteño y en YouTube como Carlos Vicente y su Comando Norteño Ok, me encanta eso, me encanta esa actitud Carlitos Y bueno coméntanos también cuántos éxitos tienen hasta este momento En ocasiones de grabaciones que hemos tenido en vivo Gracias a Dios estuvo en el gusto de la gente un corrido que grabamos con una banda de aquí de Ajuchitlán, se llama La Flor de Ajuchitlán Que el corrido es de mi autoría y se llama El corrido del 03 Pero ese gracias a Dios estuvo en el gusto de la gente y que los invitamos a que chequen por ahí nuestros videos Y hasta ahorita es el que ha respondido muy bien la gente, es el tema del video que le acabamos de presentar que se llama Te has metido Muy bien Carlitos, nos vamos a escuchar, nos vamos a estar por ahí sintonizando para escuchar lo mejor de ti Y bueno, platícanos, en este momento voy a llegar a tu corazoncito Las mejores y peores experiencias que has tenido, vamos a empezar por las mejores experiencias que te ha llevado a esta trayectoria de este grupo musical Pues mira, son un sinfín de cosas bonitas que nos han pasado De que donde nos hemos presentado pues quizá uno siempre va con la actitud de subirse al escenario y entregar todo Pero en ocasiones así como que vemos la respuesta a la gente y a veces ni nosotros nos lo creemos De que por ejemplo llegamos y la gente a veces correa las canciones de nosotros O sea siempre nos reciben con los balos abiertos hasta el momento Y de las peores experiencias que sí, por ejemplo, hay veces que, a ver, es que son un fin de cosas que nos han pasado Algo que les ha marcado mucho a ustedes en la trayectoria musical, una peor experiencia que han vivido ustedes como agrupación Pues no es una peor experiencia pero fue algo que causó gracia Hubo una ocasión que nos íbamos a ir a tocar adelante de Bejucos, perdón, a San Simón de Guerrero Nos íbamos a ir a tocar y de repente que se nos descompone el carro Y ya íbamos en camino y a medio camino que nos cancelan la tocada Y por venir ya de regreso ya enojados y todo, que se nos ponche una llanta Ya nos quedaba hacer nada Pero ya lo último pues no nos quedamos que pues estar riendo Y bueno Carlitos, platícanos, aparte de la agrupación y toda esa onda maravillosa de que vas a tocar y todo eso Es padrísimo, pero aparte yo quisiera conocer un poco más de ti ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te encanta hacer por las tardes? ¿Qué te fascina hacer aparte de estar en la agrupación musical? Cuando tocan días de descansos pues nos venimos aquí un ratito aquí al balneario Este balneario es de ustedes, que es de mis papás Gracias Y cuando gusten y a toda la gente que nos está viendo cuando se eche una vuelta por acá por Tlapehuala No duden pasar por aquí, los atendemos como se debe De maravilla De maravilla Y pues aquí nos pasamos, todos lo hacemos también de meseros y aquí andamos echándole ganas Y aparte de todo cocinas No, no, no cocino No, nomás vengo a ayudarles a mis papás que no, pues no hablan, hey, deja de hacerte menso en el teléfono Vente a ayudarnos y ahí anda uno atendiendo y echándole ahí Claro, claro, hay que ser productivos aparte de Aparte de compartir memes nomás en Facebook Claro, 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 hay que usar las redes sociales para un buen uso, ¿verdad? Como compartir los memes Ándale, y bueno, ¿cuál es tu éxito del momento hasta ahorita? Como le comentaba, de los musicales en vivo que tenemos Se desprende ahí el corrido del 03 Y grabamos también mi pasado y mi presente Grabamos varios temas Que gracias a la gente los aceptó muy bien Y ahorita del disco de lo que estamos promocionando También le ha gustado, ha entrado mucho en el gusto de la gente El tema de Antídoto Es un tema que, pues, es como una gente O sea, una persona que, pues, está dolida Y que, pues, no la quiere olvidar Y que, por favor, así como que no Como que le ruega Y que no le entregue el Antídoto para que mate su amor Ay, qué bonito Y, este, y te encanta ser el intérprete de estas canciones, ¿verdad? Sí, y gracias a Dios, pues, aquí se da mucho Lo de la música y compositores Y estos dos temas que les acabamos de presentar Son de compositores de aquí, de la cuna de Tlapehuala Ok, padrísimo, me encanta eso Carlitos, qué bueno, qué bueno que estemos Interactuando de esta manera hermosa Te agradecemos tu confianza Siempre, siempre, con toda la actitud Platícanos un poco de las redes sociales Las redes sociales Cómo es que te podemos seguir Por Facebook, por Instagram O como tus números para contactarte Claro que sí En Instagram nos pueden encontrar como CV, Comando Norteño En Facebook nos pueden encontrar como Carlos Vicente y su Comando Norteño En YouTube como Carlos Vicente igual y su Comando Norteño Para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales Y se enteren y vayan checando cada detalle De lo que va saliendo Y de lo que estamos ya De lo que el próximo va a salir Los invitamos para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales Muy bien, me encanta, me encanta ¿Y los números telefónicos para contactarnos con ustedes? Claro que sí Los números es 767-102-4163 Con un servidor Y 732-113-7192 Muy bien, muy bien Qué padre Y bueno Platícanos Tus fechas próximas ¿Cuáles son tus fechas próximas? El día de mañana Nos vamos a estar presentando En Coyuca de Catalán Aquí Cerquita de Tlapebala En la región de Tierra Caliente El día El día domingo Vamos a estar presentándonos ahí en Ciudad Altamirano De hecho Vamos a ir a Toluca El día 14 de abril Por el día estamos en En Huetamo En el aniversario de una radio Y de ahí nos Muy bien Nos vamos para Toluca Primeramente Vamos a programar esas fechas Para estar con ustedes Claro que sí Nos encantaría Nada más bonito que estar con Con nuestro amigo Carlitos Y su agrupación Comando, Comando Norte Claro que sí Y eso que faltaron Los demás integrantes Tuvieron una complicación Para venir Pero aquí estamos Y de presentes Y echándole ganas Claro Siempre con una actitud Tan positiva Y bueno Agradecerte Agradecerte Que nos hayas permitido Estar aquí En esta hermosa Tierra Caliente Tlapebala Guerrero Gracias Gracias a ustedes Por el espacio Gracias al Canal 21 También Por Fíjense Por la molestia También de venirnos a visitar Hasta acá La Tierra Caliente Estamos Estoy con ustedes Más que Agradecidos Y estamos en deuda Porque los vamos a ir a visitar También nosotros para allá Claro Bienvenidos Bienvenidos siempre Y bueno Pues en esta hermosa tierra Que hay Hace demasiado calor La tierra del sombrero La tierra del sombrero La capital mundial del sombrero Tlapebala Guerrero Muy bien Me encanta Carlitos También agradecer Al balneario El paraíso Que nos permitió Estar aquí Con ustedes En esta En esta Bonita presencia Contigo Muchísimas gracias Carlitos De corazón Gracias Te llevamos En nuestro corazón Por siempre Nos pueden seguir En el Canal 21 Todos los que ustedes Deseen Tenemos cuenta De Facebook Canal 21 Ahí nos pueden empezar A seguir Bueno pues Ten en mente Que ahí vas a estar Tú También También quiero aprovechar Para mandar el saludo A todos Los amigos De Del Estado de México De Bejucos A la gente De 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 Tejupilco Y de todos Ahí De todo el Estado de México Por ahí Muy bien Carlitos Muchísimas gracias Gracias por tu compañía Gracias por estar Con nosotros Y bueno Me despido de ustedes Me despido de ustedes Sin no antes Agradecerles Que bueno pues La bonita presencia De estar con nosotros En el Canal 21 Su amiga Yolotzin Amacali Estuvo con ustedes Y con su amigo Carlitos Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós